Ustedes saben que no podemos hablar de democracia si no incentivamos la participación del 50% de las mujeres, que es en realidad quienes cuidamos niños, enfermos y además trabajamos fuera del hogar y aportamos económicamente también para el sustento de las familias. Independientemente de esto, todas tenemos talentos, tenemos habilidades y destrezas que aportar. Para nosotros en el partido la participación de las mujeres es muy importante porque cada una de ellas administra en su casa y sabe cómo de alguna manera tiene que enfrentar el reto diario de salir adelante y queremos impulsar también su participación en la sociedad, en el deporte, en la cultura y en las labores comunitarias y políticas. Es decir, el objetivo es también impulsar mujeres para las próximas candidaturas y que participen ahorita abiertamente respaldando a todos nuestros abanderados del PRI en los 38 municipios para que ganemos el 7 de julio. Con imágenes de Marco Gamis, Informo para RSG, Diana Martínez.